Más de 2.000 conductores del servicio Uber se dirigieron a las oficinas en la capital mexiquense como parte de una protesta en la que exigieron la unificación de las tarifas con respecto a la tabla tarifaria de la Ciudad de México, además de mayor seguridad, pues son víctimas de asalto y agresiones físicas. Reclamaron no tener verdadero respaldo de la empresa, a pesar de haber cumplido con las exigencias sobre los modelos de autos. Punto número uno es que se puede unificar la tarifa de Toluca con la Ciudad de México. Actualmente Uber absorbe el 25% de todo lo que nosotros hacemos. Uber se queda el 25%. El jueves pasado acaba de hacer una nueva modificación en su tarifa, subiendo un costo adicional al usuario, el cual modifica aproximadamente un 11-14% virtualmente. Uber se está llevando ya actualmente entre el 33 y 36% de todo lo que nosotros generamos o lo que se le cobra al usuario. Realizaron un recorrido por las calles de Vicente Guerrero y Morelos hasta Villara. La Universidad Autónoma del Estado de México a llevar a cabo actividades para ver el eclipse parcial del sol. Aquí en la universidad vamos a tener telescopios con filtro solar, lentes adecuados para verlo, conferencias, proyección del eclipse, todo esto en la explanada de la Biblioteca Central de Dirección de Infraestructura Académica en Ciudad de México. El Estado de México alcanza hoy el mínimo histórico de carencias sociales, habiendo abandonado más de 2 millones de mexiquenses situaciones de carencia en la presente administración. Es importante que se focalizó particularmente en 32 municipios prioritarios, en donde era fundamental que avanzáramos aceleradamente, y en donde se llevaron a cabo acciones bien importantes, por ejemplo en materia de educación, certificamos a 117 mil niños de 3 a 5 años de edad que asistieron a preescolar, y más de 40 mil personas en el Estado obtuvieron su certificado de primaria y de secundaria. En el Estado más de un millón de personas fueron afiliadas o reafiliadas al Seguro Popular. Con motivo del 25 aniversario de CEDESOL, Javier García Dejos, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, exhortó a la ciudadanía a conocer y participar de la política social. La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional del Estado de México declaró electa a la fórmula única de Ernesto Némer y Brenda Alvarado como presidente y secretaria general del PRI mexiquense. La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional del Estado de México